Ciudad de México, El Universal. Un par de sujetos armados irrumpieron en la cafetería de Elisa Pastelería, ubicada sobre la calle de Tabasco 139, en la colonia Roma. Entre los comensales a los que le robaron se encontraba la actriz Alejandra Ley, quien también es conductora y hace stand-up. De acuerdo con las primeras versiones policíacas, los delincuentes le quitaron el bolso de mano y su auto a la actriz, el cual usaron para darse a la fuga. En el sitio se encontraban otros clientes, a quienes les robaron dinero en efectivo, relojes y celulares, así como el dinero de las ventas del día. Los testigos señalaron que el par de sujetos entraron al lugar, intimidaron a los comensales, les ordenaron tirarse al piso y entregar sus pertenencias. Minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no lograron detener a los responsables. El robo se registró en la colonia Roma a pesar de los operativos que ha implementado la policía capitalina en todo ese corredor, con el objetivo preciso, de disminuir las actividades delictivas que durante este año han afectado a restauranteros y comensales.